En Amor Dividido, se subió en preestreno digital el capítulo uno que vamos a ver hoy. Hoy es el capítulo uno de esta producción de Angelina Esma, que está basada en una historia original de Colombia, que se llamaba Ya te espero, ahora la protagoniza Gabriel Soto junto con Eva Sedeño, ¿vale? Se estrena hoy, en lugar de SOS Me Estoy Enamorando en México. Y ya el capítulo uno está en línea, lo pueden ver en Blim o en la página de Televisa. Ya lo vi. Ya lo viste. Oye, eso es como que, ay, Gabriel Soto ya no está en prime time, ¿qué está pasando? Algo pasó, exactamente. Mira, la historia te voy a contar un poquito brevemente lo que es, ¿no? Son dos parejas, son dos parejas, una es Gabriel con Irina y otra es Eva Sedeño con Andrés Palacios. Unos viven en Estados Unidos, que son Gabriel e Irina, y otros viven en México. A los que viven en México se les quemó su ranchito y sus tierras y todo su... Oye, pero qué poco, este... Qué poco... ¿Cómo decirlo? El cliché, pues. Los que viven en Estados Unidos, los güerros. Y los que viven en México, los morenitos. No, de hecho, hablan mitad español, mitad inglés. Ajá, hablan combinado. O sea, hay momentos donde hablan puro inglés, Gabriel y Irina, y eso no te lo explican muy bien como por qué en su intimidad hablan en inglés, ¿no? O sea, se supone que se fueran muy, muy jovencitos a Estados Unidos. Bueno, total, de que está un proyecto en el que tiene que venir Gabriel Soto, de parte de la empresa a la que trabaja, tiene que venir a vivir a México. No le gusta México, sabe que a su pareja tampoco le gusta México, porque le han dicho, le han manejado toda la vida la versión a Irina de que sus papás huyeron a Estados Unidos por seguridad. Pero según se ve en el primer capítulo, no, fue por algunas tranzas del papá. No fue por inseguridad. Oye, pero aparte, bueno, aparte que la ponen de que no es protagonista y de la imagen que tiene y de que no le gusta México, no le hagan ese favor. Como racista, sí, la ponen como racista. Pero no le, no le hagan ese favor a Irina, de por sí que la gente no la quiere. Sí, como un poco xenofobia, tiene xenofobia México, ella no quiere volver. La deberían de poner como la buena, como la, ¿no? No, pues no, no va a pasar, creo que no. Y luego Eva Sedeño, por un lado está en conflicto con Andrés Palacios, porque Andrés se va a querer ir a vivir a Estados Unidos para el sueño americano, para mandar dinero, porque acá en México no está, pues no, no la está haciendo. No le alcanza. Exactamente, no le alcanzan los pesos y quiere dólares. Este, está Eugenia Cauduro, que es la matriarca de la parte de la familia de Eva. Está José Lías Moreno. Y mira, la verdad, aún con muchos errores, que quede muy claro, aún con muchos errores, no me desagrado. Ok. Ok. Errores en ese tipo de detalles de, por ejemplo, de Gabriel Soto con lo de Irina, con lo del lenguaje. O, por ejemplo, está pésimamente maquillado. Hay una, hay una escena donde se le ve un maquillaje rarísimo. Y este hombre, ¿por qué está tan maquillado? Bueno, cosas así que, dices tú, no las están cuidando. No cuidan mucho en la iluminación, no cuidan que se vean guapos, que se vean bien, que se, que se vean, pues vaya aspiracional el asunto, ¿no? Bueno, la historia tiene sus clichés, pero al mismo tiempo, pues hace mucho que yo no veía un, un tema de cuestión migratoria en una telenovela. O sea. Desde Estela, ¿no? La Estela Carrillo, exactamente. Presentado de esta forma de, de lo difícil que puede ser el mentado sueño americano donde nuestros paisanos. Que se convierte muchas veces en pesadilla. Es que nuestros paisanos se tienen que dejar su vida entera por, 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 por obtener dinero. Pero, ¿me entiendes? O sea, trabajan muchas horas, muchas, muchas horas para llegar. Pero, bueno, eso es, eso es cuando ya están allá y lograron entrar. Otra cosa es la travesía. Para llegar. Todo lo que pasan para llegar, ¿no? Para llegar. Que es terrible. Que eso es, bueno, por ejemplo, México, pues los mexicanos, pues, está más alquita, digamos, ¿no? Ajá. Pero los que vienen de Centroamérica o más allá. Sí, porque tienen que pasar por el infierno de la frontera mexicana. Como de la frontera americana. De varias fronteras, ¿no? Exacto. Entonces, eso me parece interesante. Al final de cuentas, sí me gusta. Me gustó, por ejemplo, el tema, pues, resulta que el personaje de Irina, este, pues, que vaya a abortar. A poco. O sea, no le comunica a la pareja al marido. Uy, pues, otra raya al tigre. Ay. Menos la vamos a querer. Imagínate nomás. Sí. Pues, abortó. No va y le dice. Entonces, mi Gabriel Soto llora en inglés. Llora en inglés. ¿Cómo se llora en inglés? Pues, empieza a hablar en inglés y luego llora y luego vuelve a hablar y luego yo vuelve a llorar. Este. Que dice, soy güerito, me la van a creer. Ajá. Y yo así de, no piquinglish. No piquinglish. No piquinglish, Gabriel. Pero no tiene subtítulos. Sí, sí tiene. Ah, bueno. No, es que me encanta hacer la emoción. Ah, sí, ya sé. Pero entonces, yo gritaba en mi casa. No piquinglish. No piquinglish. No piquinglish. Entonces, a ver. De verdad. De verdad. ¿Se rompe la relación ahí o qué pasa? Ay, todavía no sabemos. Estamos con ese pendiente. Ok. De hecho, fue pendiente de fin de semana. Fíjate, yo no dormí por eso. Entonces, eso ocurre en el primer capítulo. Insisto. Tiene errores. Te ríes porque hay humor involuntario de. Ay, es Televisa. Uy. Ay, es Angelinesma. Ay, bueno. Está todo esto. Y Rosedeño, ¿qué tal está? Pues está. Tiene salud, gracias a Dios. Ah, no, ni eso tiene la pobre ahorita. No, está enferma. Está enferma, tiene COVID. Sí. Pues sí. Bueno, no diré nada por respeto porque tiene COVID. Y entonces. Es que de veras. También no está tan bien como actriz. Bueno, pues sí, lo que tiene que tener. Es que no está. A ver, una cosa es el trabajo y otra cosa las enfermedades. Dinos la verdad. Sí, no, no me, no me encanta, eh. No me encanta. Pues acá con, con, con la familia. ¿Qué, qué le, qué le pasabas? Al principio muy mal. ¿Te acuerdas en qué le pasa a mi familia? Pero todos. Ya después se convocan. Entonces ella no me convence todavía al, al 100. Este. Tiene muchos errores, pero insisto. En medio de toda esa catástrofe que puede resultar, como que hay algo. No sé. No me pregunten. No, no, no. Todavía no estoy. ¿Y pero de qué trabaja o qué hace? ¿Quién? Eva. Ah, pues en el, en el, en el campo. Pero se van a ir a la ciudad porque como se les destruyó todo su rancho, se van a ir a la ciudad. Mira, hay muchas tonterías dentro de la, o sea, hay cosas que no tienen sentido, que no se conectan. Pero insisto, hay algo, no he logrado descubrir ese algo que es lo que me gusta. Ok. Pido perdón por los inconvenientes, pero todavía no lo sé. Eh, yo, Jesus, Isus, Somar dice, saludos chicos, los veo en repetición, los veo desde la Ciudad de México y nos manda 75 estrellitas. Muchas gracias, Isus. ¿Isus qué? Isus. Ah, muy bien. Isus con iglesia. Gracias. Muchas, muchas gracias. Ahora. Ay, espérate, espérate. Nos pregunta Lolita Cruz, ¿y Andrés? Ay, Andrés. Ay, ese sí tiene salud. Tiene salud. Ese sí tiene salud. Bravo. Tiene salud, Andrés Palacios. Bueno, tienes salud, pero en la novela, ¿cómo está? A ver, platícanos. Ha estado mejor otras veces. ¿Cómo que? ¿A poco está peor que el Imperio de Mentiras? Ay, bueno, el Imperio fue fatal. Pero aquí, pues es que no hemos llegado, no sé. El problema con Andrés Palacios, con todo respeto, con todo cariño, con toda paz y con todo lo que tenga que hacer, es que llega un momento en el que dices, llevo 20 capítulos viendo a este. Y parece que es la misma escena. Actuando igual, y nunca hay un matiz, y nunca hay un cambio, y nunca hay una sorpresa. Ese es mi problema con Andrés Palacios. O sea, prefiero verlo como Pacheco en Amor en Custodia. Y ahí me quedo. Bueno, pero ya te fuiste muy lejos. Ay, pues ahí me quedo, yo me quedé ahí. Entonces, no sé, no, 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 no conecto. No conecto. No mash. Mira, dice Dora de la Garza, pues yo hablo inglés y español, pero no sé por qué cuando los dos personajes, cuando los personajes mezclan los dos, o sea, el Spanglish, me cae gordo. Especialmente cuando no dominan el inglés. Aparte cuando no lo sientes genuino, que dices esto, o sea, mi pobre Gabriel Soto siento que tuvo que repetir 40 veces el diálogo, ¿me entiendes? Hasta uno que no pique inglés, dice, no están hablando inglés así como si fueran gringos, como si hubieran crecido allá, ¿no? Ajá, entonces háblenme en español, es una telenovela mexicana, es una telenovela hecha en México, sí toca este tema de la migración, pero al final de cuentas son mexicanos. No tienes por qué obligarlos a hablar en inglés, porque tiene raíces mexicanas. A ver, Emilio Jiménez dice, ¿quiénes te gustaron y quiénes no? No, pues todos tienen salud. No, pero por ejemplo, Eugenia Cauduro debe estar bien. Ay, no, ay, no, Eugenia Cauduro nunca está bien. ¿A poco no? Nunca ha estado bien, ¿no? No, nunca ha estado bien. A mí me gustaba cuando salía de Sirvienta en Abismo de Paz. Pues a lo mejor esa más o menos, pero en realidad sí que digas tú, qué bárbara Eugenia Cauduro, te voy a poner un altar. No, tampoco. Ah, qué malo, bueno. Bueno, no, 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 de verdad es que les digo, todo es un desastre, pero en realidad algo sucede y yo siento que ese algo sucede tal vez puede generar un éxito, ¿no? Ajá. Y si hoy triunfa en el rating y mañana también y pasado, no vayan a empezar a etiquetarme, a decirme, mira, ya ves, porque yo lo único que estoy diciendo es mi opinión. Ahora, yo sé que mi opinión es la de todos. Ay, pero aparte muchas novelas empiezan pésimo, como que le pasa a mi familia y después se componen, ¿no? Exactamente. Entonces, así está el asunto. Todavía nos faltan muchos personajes por conocer. Gaby Rivero, ¿no? Este, Arturo Peniche va a ser malo de Malolandia, pero en este primer capítulo yo lo veo así como, 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 como muy serio. ¿Qué? Arturo Peniche. Arturo Peniche. Como muy serio, como un Godín normal, pero en la entrada está con una pistola. ¿En qué momento? Ah, pues tiene, tiene doble vida. ¿Pero en qué momento de Godín va a pasar a Mario Almada? Te lo juro. Pues cuando le maten a la familia y quiere vengarse. Ay, no. Tipo, ¿qué es la que hablaba? La banda del carro rojo. Dice, Dino, la cauduro fracasó en el precio de tu amor y se la comió Yadira Karim. Pésima protagonista. Pues fue debut y despedida. O sea, no volvió a tener un protagónico, ¿no? No, jamás. Oigan, hablando, ahorita que hablábamos de repetición de telenovelas, yo tenía aquí, Jesús, cómo va a estar la programación en los próximos días. Espérame, aguántame tantito. Aquí en Estados Unidos es normal que hablen Spanglish, dice Aníbal Rodas. Pues sí, para los que dominan el inglés, ¿no? Y medio hablan español. Ajá, entonces escucha bien su inglés, al final de cuentas, ¿no? Generalmente dominan el inglés y hablan medio feo el español, ¿no? Eso es el Spanglish, los que crecieron allá. Exacto. Miren, así va a quedar la programación en telenovelas para los que preguntan. La fea más bella, en lugar del bienamado, ¿ok? La fea más bella. Luego va Triunfo del amor, ¿ok? Sí. Caer en tentación. Ok. Que ya le surge que se acabe. Niña amada mía. Si quieres, ojur. Ajá, va a regresar niña amada mía, ya recuperaron los derechos y va a estar. Esa es muy buena. Barrera de amor, que ha subido. De rey tiene sus últimos, esa recta final. Ajá. Y cañaveral de pasiones. Así va a quedar la barra. Ok. Por unos días y luego ya se va a caer y se va a barrar la de amor y se caen las demás, pero así va a quedar. Ajá. ¿Cómo la ven? Está padre, ¿no? Sí, está bien. Unas mejores que otras, ¿no? Sí, claro. Cañaveral, por ejemplo. Triunfo del amor. O sea, cañaveral de pasiones. Qué joya volverla a ver. Niña amada mía. Qué padre, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo entiendo que la fea más bella siempre les da rating. Ahorita acaba de regresar Betty la fea en TV Azteca y vuelve a dar rating. Siempre da rating esa historia, ¿no? Pues es la historia, ¿no? Es una historia ganadora. Es una historia ganadora, entrañable. Y ahí les va.